Se pronunció en las últimas horas el comandante de la 4ª División, Esneide Rijo. Nos cuenta los detalles que dijo el oficial. Mónica, este acto demencial lo dio a conocer a la opinión pública el investigador Ariel Ávira, director de El Poder. Le reveló a la revista Semana que la menor de 15 años de edad de la comunidad indígena Nukatmaku, asentada en el departamento del Guaviare, habría sido abusada durante varios días por un grupo de militares. También reveló un informe que reposa en la Defensoría del Pueblo que la menor habría sido llevada hasta una guarnición militar. Allí habría sido encerrada en un cuarto y durante cuatro días fue sometida a toda clase de vejámenes. Lo peor de todo esto es que no le dieron ni alimentación ni agua. Como pudo, se voló de esta guarnición y fue encontrada desnuda unos días después. Esto dijo el comandante de la 4ª División del Ejército, el general Antonio Ventral Díaz, acerca de este caso. Lamentamos profundamente los hechos ocasionados en el mes de septiembre del 2019, donde se ven involucrados un personal militar por un presunto caso de violencia sexual contra una menor indígena. La 22ª Brigada del Ejército Nacional aperturó una investigación disciplinaria en su momento, la cual actualmente se encuentra como poder preferente de la Procuraduría Regional de San José del Guaviare. Estos mismos hechos son motivo de investigación por parte de la Fiscalía Segunda Local de San José del Guaviare. Rechazamos profundamente este tipo de hechos porque no es una política institucional. Asimismo, continuaremos prestos a cualquier requerimiento que tenga cualquier ente de control. Este aberrante caso de presunta violación tiene en repudio total a todo el departamento del Guaviare. También ya la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría están adelantando la respectiva investigación, de la misma manera el Ejército. El mismo gobernador del departamento del Guaviare le ha solicitado a la Fiscalía celeridad en la investigación y que los culpables, si se hallan culpables a las personas, a estos militares, que les caiga todo el peso de la ley. Información en Villavicencio, Esneide Rico, Noticias Caracol.